Entonces empecé a investigar nuevamente qué era lo que había en la industria. Como tú puedes ver, soy un hombre con más de 20 años en estos negocios y solamente he estado en tres compañías, Anway, Tajizanoni y Sri. Para mí Asili es la cuarta compañía en estos casi 25 años. Lo que quiero con esto mostrarte es que soy muy estable en mis negocios y siempre voy con un solo objetivo, con un solo objetivo para que todos lo puedan escuchar también esta noche. El objetivo 100% mío son ingresos residuales, independientemente del producto, independientemente del plan de pagos, independientemente del equipo que pueda tener de apoyo, lo que yo más observo primero es el residual. ¿Qué tanto en el tiempo puede permanecer el producto consumiéndose? Las experiencias anteriores me mostraron que sí era posible, pero al final pequeños detalles hacen que el producto no se mantenga. Cuando yo veo a Asili, veo todas las características de una compañía como siempre la había soñado. Un producto único en el mercado, un producto que todo el mundo necesita, un producto que es revolucionario, un equipo de trabajo con una experiencia increíble, de hecho, de todas las compañías con las que he estado. Además de Anway, este es el equipo de trabajo corporativo que más experiencia tiene, que más sabe. Un respaldo financiero como ninguna otra compañía. Esto quiere decir que Asili se va a colocar como la compañía número uno de ventas por Mercado por Redes en América Latina. El Mercado por Redes es una operación muy simple. Yo consumo, recomiendo y me pagan por hacerlo. Consumo, recomiendo y me pagan por hacerlo. No sé en cuántas compañías has estado tú, mi querida niña. No sé qué tanta experiencia tienes, mi querida Pascuala, pero créeme que así va a ser una experiencia única para ti. Cuando llegue el producto a Perú, ustedes que están siendo pioneros, como lo hablaba noche con Jorge Matute, estamos ahorita simplemente escogiendo los líderes que se merezcan, que tengan el merecimiento del crecimiento que vamos a tener en Perú apenas arranquemos oficialmente la compañía en un par de meses. O sea que, si tú estás invitada a esta charla, es porque Eldomira y Livio vieron algo en ti especial, ese perfil de líderes para Iquito, para Iquito, para esa región hermosa que tan fuerte es para el Mercado por Redes. Entonces vamos a hablar de Asili rápidamente. Asili es la compañía de la felicidad. Asili nace hace un par de años atrás y en un par de años atrás hemos tenido un crecimiento a más de 20 países ya, pero las formulaciones fueron empezadas a trabajar hace ya casi 10 años. Entonces Asili es la empresa de la salud y el bienestar, enfocada en el desarrollo de productos doctorales que brindan... Enfocada, a ver, yo veo. Enfocada, es que tengo conectado el teléfono. Quiero saber si me están siguiendo. Alguien que me diga si me está siguiendo, por favor, la charla. Perfecto, perfecto. Aquí desconecto un momentico el teléfono porque, créanme que si no lo desconecto, entonces me va a volver a interrumpir. Apague el teléfono, porque para ustedes, ustedes para mí son muy importantes. Apague el teléfono porque ustedes para mí son muy importantes en estos momentos. Entonces, enfocada en el desarrollo de productos naturales que brindan resultados reales y medibles. Cuando se empieza a desarrollar el producto, se miraron 7 requisitos para que sea fácil vender. Quiero hacerle una pregunta y me gustaría que alguno o todos que puedan participar. Sería genial. Empezando por Pascuala, nuestra invitada de honor. Pascuala, Ligio, Elías, el Domira. ¿No creen ustedes que es importante cuando iniciamos un negocio de estos que sea fácil vender el producto? ¿Qué tanto para ustedes es en grado de importancia que sea fácil vender el producto? Para mí, para Álvaro Buitrago, lo que yo más quiero es que el producto se venda fácil. No sé para ustedes si es importante que el producto se venda fácil o no. Me gustaría de pronto escuchar alguna palabrita, una breve opinión. ¿Qué tanto para ustedes es importante que el producto sea de venta fácil? A ver, adelante. Sí, yo creo que es lo más fantástico. Buenas tardes para todos otra vez. ¿Lo crees o consideras que es lo más importante? Es lo más importante porque he estado con un par de compañías también donde toca tener uno mucho conocimiento, parte técnica. Y yo creo que nuestro producto Púrpul, por lo menos, que es el que más nos da la proyección en este negocio, es muy fácil de consumir y fácil de recomendar, ¿verdad? Excelente, mi querido Elías. Excelente, Elías. Yo me llamo Vicente Fernández. Entonces, cuando la compañía empieza a determinar, primero que el nombre tiene que ser un nombre fresco, espectacular, un nuevo comienzo. Por eso Asili es un nuevo comienzo. Eso significa, ahorita les voy a decir por qué significa un nuevo comienzo. Toma siete puntos importantísimos para que sea fácil de vender. Primero, que los ingredientes sean naturales. Hoy todo el mundo está buscando ingredientes naturales. Estamos volviendo natural. Que sean eficaces. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se dice sea cierto. Tercero, que sean de una alta demanda. O sea, que todo el mundo los consuma. Que no tengamos que crear el consumo nuevo. O sea, que ya alguien esté consumiendo algo de lo que estamos consumiendo, de lo que estamos vendiendo. No es como cuando yo vendía, por ejemplo, Noni, que había que crear el consumo. O cuando vendía ese A8, que había que crear el consumo. Había que enseñarle a las personas primero que era un biodegradable. O primero enseñarle que era un Noni. Ahorita lo que hará a continuación es espectacular. Que sean orgánicos. Porque hoy todo queremos que sea orgánico. Ingredientes únicos. Que nadie los tenga. Por consiguiente, el producto se vuelve único. Como decía Elías, sencillos de consumir. Fáciles de consumir. Sabores espectacularmente agradables. Y precios asequibles. Eso lo hace, eso hace que sea fácil la venta. Lo más importante en un negocio de estos, para arrancar con fuerza, es que el producto se venda fácil. Ahora, todo está fundamentado en el equilibrio. Nosotros estamos diseñados para tener equilibrio. Y la compañía tiene algo que se llama el CORE, que es la parte esencial o central. El CORE, que es lo que tenemos aquí, que está muy de moda. Sobre cuatro parámetros fundamentales está la compañía diseñada. Tiene productos para limpiar, o sea, purificar. Tiene productos para optimizar, para dar energía vital, para que te sientas con vida en el día, para rejuvenecer. Todos queremos estar rejuvenecidos. Y para dar energía. Entonces, por eso, y ahí viene que el nuevo color de la salud es el morado. El púrpura. El nuevo color de la salud es el púrpura. El morado. Aquí lo tienen ustedes espectacular. Aquí lo tienen ustedes el morado. ¿Por qué el morado? Porque todos los ingredientes que ustedes van a ver aquí son conocidos, son únicos, pero te dan un color morado. Entonces, vamos a hablar de por qué funciona el púrpura. Porque está rico en flavonoides, pero sobre todo en antiosoninas. Las antiosoninas son las que permiten, dentro de un par de minutos, lo vas a ver, cómo ser súper antioxidante, cómo proteger carga positiva y cómo rechazar carga negativa. Y esto es lo que lo hace único. A través de la mezcla morada C3G. ¿Qué es el C3G? Son elementos que se toman de la naturaleza, de manera orgánica, con productos únicos y de muy buen sabor, de cuatro diferentes partes del mundo, de África y de las Américas. De las Américas se toma el maíz morado, entre Bolivia, Ecuador y Perú, y de Chile, la lemon verbena. Además, de África se toma la flor de Jamaica, el norte de África, y de la África oriental se toma el té morado en Kenia. Esta mezcla C3G es única y patentada y permite, a través de una variedad de la planta de té clásico que fue desarrollada recientemente exclusiva de Kenia, que se cultiva en condiciones muy frías, la hoja es muy gruesa, por lo cuanto es súper rica en polifenoles y antiosoninas para ayudar a proteger las hojas de los daños. Esto hace que, por consiguiente, tenga 15 veces más cargas de antiosoninas comparadas con el arándano. O sea, es la carga de antioxidantes más fuerte conocida hoy en la naturaleza. Además, tiene un 51% comparado más de antioxidantes que el té verde. Perfil único de antioxidantes del té morado. Esto hace que esta bebida sea la más rica en antioxidantes hoy a nivel mundial. ¿De dónde se toma la mezcla morada C3G? Como vimos, de África y como vimos también de las Américas. Esto hace que la lipia sidora y la hibiscus adáfila, como ustedes lo ven ahí, ustedes ven los circulitos rojitos con los conectores rojo-negro, son antiosoninas, las que permiten romper todo tipo de oxidación en el cuerpo. ¿Qué hace entonces? Modifica el metabolismo a nivel genético y esto está comprobado científicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que regresas a la energía vital cuando tenías 18 años. Por consiguiente, se activa la AMPK, que es un activador de energía, sensor de energía y regula el metabolismo del cuerpo para que estés siempre alerta, vivo, que sientas que estás vivo, que estás viva. Además, inhibe la acumulación nueva de grasa. O sea, vas a parar de tomar peso, disminuye la actividad FAS. F-A-C-N es la ansiedad. Es un vaso dilatado que reduce la viscosidad de la sangre. O sea, estamos ante un producto único en el mundo. Como tú puedes ver, además, elimina la grasa del hígado, elimina triglicéridos, colesterol, azúcar, elimina el índice de masa corporal, elimina lo que es la ansiedad, elimina lo que es la depresión. ¿Por qué? Esto se llama un multifuncional. ¿Por qué es fácil de vender? Porque no tenemos que crear consumo. Se elimina la Coca-Cola, se elimina el Gator, se elimina el Red Bull, se elimina el té. Multifuncional, elimino una bebida hidratante, una bebida refrescante, una bebida energizante, una bebida funcional. Se llama multifuncional. Entonces, simplemente es reemplazar lo que estás consumiendo en tu casa por un producto completamente nuevo con cuatro beneficios. Beneficio número uno, ayuda a eliminar triglicéridos, colesterol, azúcar. Beneficio número dos, elimina la grasa del hígado. Beneficio número tres, activa de una manera espectacular el metabólico, regresándote la vida y regresándote la juventud. Como tú puedes ver, y beneficio número cuatro, activa la parte simpática, la parte feliz de nosotros. Por eso se llama la compañía de la felicidad. Como tú puedes ver en estos cuadros, ayuda con la presión arterial alta, ayuda con el ritmo cardíaco porque sientes las arritmias, ayuda también con las inflamaciones, ayuda con la, ayuda con la hinchazón, ayuda con la artritis, ayuda con la digestión, pero también, también sube la saciedad y elimina la ansiedad. No vas a estar ansioso durante el día. Como tú puedes ver aquí en este estudio, se elimina peso, se pierde cintura, se pierde grasa corporal, se baja el colesterol, se baja el colesterol malo, se baja, se baja el, lo que hace que la glucosa genere siempre diabetes, mejora el ritmo cardíaco y baja la presión arterial. ¿Cómo impulsa la energía el púrpul? A través del guaraná, de la hierba mate y de la L-tianina. La L-tianina es la única en el mundo, quizás este componente que lo tiene natural. ¿Por qué? Porque tomar las hojitas de la L-tianina, que solamente se da en Japón, es costosimo, pero gracias a la tecnología y gracias a la gran inversión que ha hecho Asili, lo tenemos aquí de manera natural. ¿Y qué hace la L-tianina? Activa las ondas alfa del cerebro, por consiguiente, mejoras la memoria, ayudas a prevenir lo que es un Parkinson, lo que es un Alzheimer, pero sobre todo, estás activando la liberación de la GABA, la cual libra la dopamina y la serotonina. En estos momentos que estamos con coronavirus, es muy importante estar relajados emocionalmente. Así que, lo más también importante es que eliminas el azúcar de tu dieta. ¿Por qué? Porque no vas a necesitar bebidas azucaradas, ni siquiera café, porque esto lo elimina completamente. Así que, señoras y señores, mi querida, mi querida, mi querida niña, Pascuala, yo creo que estás ante un producto espectacular y el precio, el precio, 30 dólares, 30, 35 dólares para Perú, estamos definiendo si 30, 35 dólares para Perú, pero digamos que sean 35 dólares, por una caja de 24 sobres. Y el que tiene doble de carga, el que tiene doble de carga, doble de carga de energía, que es el Púl Púl Púl, 40 dólares. Así que, estamos ante precios espectaculares. Vamos a mirar el plan de pagos. El plan de pagos es mejor todavía. ¿Por qué? Porque recuerda que lo que, a mí lo que me motiva es el ingreso residual. Y cuando yo veo un producto, que va a tener la capacidad de reemplazar, no de, no de crear hábitos nuevos, sino de reemplazar hábitos, como el de bebidas gaseosas, hidratantes, energizantes y funcionales, yo digo, aquí tenemos un ingreso residual para rato. O sea, ingreso residual es como si tú compraras 10 apartamentos para la renta y recibieras renta mensual. Pero, ¿quién tiene 10, 20 mil? ¿Quién tiene un millón de dólares para comprar 10 apartamentos? A 100 mil dólares cada apartamento. Pero con esto, cuando lo haces correctamente, en dos años, podrías tener alrededor de 10, 20 mil dólares mensuales. Acuérdate que eres pionero, eres pionera para Perú. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Activar tu cuenta con la compañía. Volverte embajadora de Asili. No tienes que hacer ahorita solamente nada de inversión en dinero, en soles o en dólares, sino dar tu nombre, dar tu identificación personal. Si quieres dar los últimos números, cuatro dígitos de una vez de tu tarjeta de débito, para cuando la compañía arranque, pueda pedirte el resto de información, fecha de nacimiento, correo electrónico, y quedas en la parte superior del árbol. Y en ese momento, puedes invitar a personal. La idea es de que invites a dos personas. Con eso, generas un binario. Entonces, la primera forma de ganar es venta directa. Lo compras a 30, lo vendes a 60, tienes un 100% de ganancia. Si vendes 10, tienes 300 dólares en ganancia. La segunda, ventas a través de internet. Tienes 20 países para vender producto. Lo que llamamos hoy ventas en línea, lo que todo el mundo quiere hacer, teletrabajo. La tercera forma, es invitando embajadores, a que también se vuelvan embajadores como tú. La compañía te da desde 30 dólares, hasta 150 dólares por la inversión que hagan ellos. Hay tres inversiones. Una inversión de cuatro cajas, que es la pequeña, la mediana de 10 cajas, y la grande de 20 cajas. Con cuatro cajas, la compañía te da 30 dólares en comisión. Con 10 cajas, te da 75. Y con 20 cajas, la compañía te da 150. Si invitas a 10 amigos, que es el tiempo perfecto, tienes 1,500 dólares en comisiones. Más 300 de ventas, son 1,800 dólares. Ahora, el binario es al 12%. El único en Perú que está pagando al 12% es Asili. ¿Qué pasa? Cuando cada cuatro cajas que compre un embajador, permanentemente tienes un recibal de 12 dólares. Es espectacular. Pero lo que más me gusta a mí es cuando enseñas a tus amigos a ganar dinero. Te dan hasta un 100% del dinero que ganan tus amigos. Si gana 1,000, te ganas 1,000. Si gana 2,000, te ganas 2,000. Un rango de ascenso desde embajador hasta diamante corona, 1,200,000 dólares guardaditos para ti, para que lo logres. Viajes, cambio de cambio de actividades por puntos. Esos puntos los cambias por camisetas, por retroproyectores, por publicidad. El siguiente viaje que tenemos a Cartagena y unos bonos por ascenso, unos bonos espectaculares. Y el simple 2, con 14 personas apenas consumiendo 8 cajitas mensuales, tienes un bono permanente de 500 dólares. Así que de verdad, así que de verdad que yo considero que estás en el momento correcto, mi querida Pascuala, con el equipo correcto y con toda la actitud que necesitas. Si tienes alguna pregunta, con mucho gusto, adelante, estoy aquí para escuchar. Gracias.